¡Continuamos! Aquí en tu programa, tu guía Perú, orgullosamente como tú. El día de hoy nos acompaña la maravilla del folclor. Estamos hablando nada más y nada menos que de Doris Crisóstomo. ¡Bienvenida, Doris! Claro que sí. Primeramente agradeciendo a tu guía Perú y también agradeciendo a cada uno de nuestros seguidores. Bueno, también quiero agradecer a Nathalie Chávez que este 16 de junio estamos en su gran, gran aniversario. ¡Qué hermoso! Es que no se pierda porque este 16 está ahí Doris Crisóstomo brindándonos un lindo Santiago para bailar y gozar del compás de Taita Shanty, ¿verdad? ¿Con qué tema nos vamos a presentar el día de hoy, Doris? ¡Destrozaste mi corazón! ¡Vamos con este lindo tema que dice ¡Destrozaste mi corazón! Aquí en tu programa, tu guía Perú, orgullosamente como tú. Destrozaste mi vida entera, destrozaste mi corazón, me dijiste cosas bonitas, sin embargo me engañaste, ¿cómo podías confiar en ti? ¡Destrozaste mi corazón! 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 Destrozaste mi vida entera, destrozaste mi corazón Me dijiste cosas bonitas, sin embargo me engañaste ¿Cómo podría? ¿Cómo quiere en ti? Destrozaste mi vida entera, destrozaste mi corazón Me dijiste cosas bonitas, sin embargo me engañaste ¿Cómo podría? ¿Cómo quiere en ti? Solo yo te digo ingrato, aléjate de mi lado No, aquí es daño mi corazón Ciegamente yo me traigo a ti, porque yo te amé de verdad Será difícil volver a amar Solo yo te digo ingrato, aléjate de mi lado Vete de aquí, mentiroso, fuera de aquí Porquería, no quiero más Tus mentiras, traicionaste mi confianza Vete de aquí, mentiroso, fuera de aquí Porquería, no quiero más Tus mentiras, traicionaste mi confianza Salud, salud Vanessa Samaniego Tuquilla Perú Su, su, para ti Su, su, para mí Unita más Otra y tan más Hermoso tema que nos regaló, pues Doris Crisóstomo La maravilla del folclor Qué lindo tema Doris, coméntanos acerca de este lindo tema Creo que sí, este hermoso tema Va dedicado para todos esos traicioneros Jugadores, así como cada uno de esos chicos Que se burlan de uno, ¿no? Bueno, esta canción va dedicado para alguien especial Pero no voy a decir nombre Para ti, para ti que me estás viendo Dile así, para ti que me estás viendo Para ti que me estás viendo Números de contratos, famis Para cualquier compromiso, un evento social Qué sé yo Creo que sí, al 950-005598 Y al 920-4892-96 ¿Y con qué tema nos estamos despidiendo? La titular Ahí está este tema que dice La titular Aquí en tu programa Tuquilla Perú Orguchosamente Como tú Con esta hermosa canción La titular Para Celinda Crisóstomo Jason reza Bonita más Atrita más Gocemos Bailemos Ese chico Que estás abrazando Era mío, era mío Y en total No lo miras, no lo toques No lo abraces Él es solo mío, solo mío Ese chico Que estás abrazando Era mío, era mío Oye, tonta No lo miras, no lo toques No lo abraces Él es solo mío, solo mío Jura que te quiere Jura que te ama Pero es mentira Todo es falso Él me quiere Él me ama Oye, tonta Sigue viviendo Sigue viviendo Engañada Jura que te quiere Jura que te ama Pero es mentira Todo es falso Él me quiere Él me ama Oye, tonta Sigue viviendo Engañada Joel Cervas Cati Mesa Este chico Que estás abrazando Era mío, era mío Oye, tonta No lo miras, no lo toques No lo abraces Él es solo mío, solo mío Este chico Que estás abrazando Era mío, era mío Oye, tonta No lo miras No lo toques No lo abraces Él es solo mío, solo mío Jura que te quiere Jura que te ama Pero es mentira Todo es falso Él me quiere Él me ama Oye, tonta Sigue viviendo Engañada Jura que te quiere Jura que te ama Pero es mentira Todo es falso Él me quiere Él me ama Oye, tonta Sigue viviendo Engañada Una vueltecita Otra vueltecita Tuquilla Perú Amiguita Escucha bien Su cariño Sus abrazos Es para mí La titular Siempre seré Hasta la muerte Oye, tonta La titular Siempre seré Buena si te duela Amiguita mía Amiguita mía Amiguita mía Amiguita mía Amiguita mía ¡Gracias!